Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Bienvenidos a esta segunda jornada de prácticas profesionales en antropología. Es la última actividad del año del colegio de graduadas y graduados, y antes de hacer las presentaciones sobre este ciclo y sobre las y los colegas que van a exponer. Quiero agradecer a Joaquín Cotto, que se está haciendo cargo de toda la parte técnica, de transmisión, etcétera, de Esmás Complejo, y a Sofía Ambrosi, también integrante del colegio, por el apoyo para esta actividad. Quería mencionar brevemente el marco en el cual se desarrollan estas jornadas, y en este último año, el colegio propició una articulación con distintos colegas, con distintos sectores y organizaciones que pretenden apuntalar lo que es la expansión, el conocimiento del colegio, para cumplir con uno de esos objetivos generales, que es generar instancias, ¿no es cierto?, para lo que es la promoción y la jerarquización de nuestra disciplina. Entre las cuestiones más importantes que un poco empezábamos, o estábamos comentando, se encuentra la reforma del estatuto, que se realizó hace una o dos semanas atrás, entre cuyas modificaciones más relevantes se encuentra la posibilidad de continuar con las instancias virtuales de lo que son las reuniones de la comisión directiva, lo cual ha permitido una federalización muy importante de las y los integrantes de la comisión. También se realizó una actividad conjunta con la red de directores de carrera de Antropología, que reúne a los directores de carreras de todo el país, en el marco del último CAS, que se organizó desde la Universidad de La Plata, donde lo que se trabajó de manera conjunta fue el eje de batir la matrícula en Antropología, las carreras y asociaciones de Antropología dialogan sobre el ejercicio profesional. También les quería comentar que se abrió el concurso por los 50 años del colegio. En el 2022 el colegio va a cumplir 50 años desde su fundación, y por eso se convoca a un concurso para la presentación de trabajo sobre la historia del colegio, que estén basados en una investigación original sobre fuentes de archivos, entrevistas, material fotográfico, etcétera. Y el tema del trabajo sería la historia del colegio a través de los contextos cambiantes de la Antropología durante el último medio siglo, enfatizando las intervenciones mismas del colegio, en el campo gremial, en la socialidad, entre las y los colegas, la política de publicación, etcétera. Y en general, obviamente, sus actuaciones a favor de la profesionalización de la Antropología. Finalmente, les quería recordar que están a disposición todas las entrevistas que ha realizado el equipo del ciclo Trayectorias, que se puede acceder desde el canal de YouTube del Colegio de Graduados, o desde la página web. Es un ciclo que tiene unas hermosísimas entrevistas a antropólogos y antropólogas locales y regionales, que recuperan, digamos, la biografía, ¿no es cierto?, y los sentidos que cada una y cada uno dio a su práctica profesional. Y por último, comentarles que estamos armando una comisión sobre la Ley de Ejercicio Profesional a nivel nacional. Bien, este es entonces el contexto general en el cual se inserta este ciclo de jornadas, y esta es la segunda, precisamente sobre prácticas profesionales en antropología, y en esta oportunidad pretendemos continuar con la apertura de un espacio para difundir estos aspectos del ejercicio profesional que tienen que ver con la gestión pública. Entonces, convocamos a los colegas que se desempeñan en diversos sectores y niveles de la estructura estatal, para que recojan algunos de los interrogantes que propusimos, ¿no es cierto?, sobre su experiencia profesional. Tenemos entonces como invitadas a Vanina Leckerman, que es subcoordinadora del área de vivienda y hábitat de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a hacer su presentación, titulada La investigación situada en las políticas habitacionales. También contamos con la presencia de Gonzalo Iparraguirre, que es secretario de Desarrollo del municipio de Tornquist, y su presentación se titula Antropología aplicada a la gestión, desarrollo y políticas públicas. Luego también está como invitada Laura Mazón, que es directora de Políticas de Género del Ministerio de Defensa, y su presentación se titula Feminismo en las Fuerzas Armadas, Desafíos Profesionales en la Gestión Institucional, y con un integrante del colegio, Juan Adrián Sotelo, que es asesor técnico de la Dirección de Respuesta VIH-ITS de Hepatitis Virales y TBC del Ministerio de Salud de la Nación, y su presentación se llama Antropología y Gestión en el Campo de la Salud desde un organismo estatal de nivel central. Les comento un poco cómo va a ser la dinámica, cada uno de los participantes cuenta con 20 minutos para hacer una presentación, luego va a ser un pequeño cierre Silvia, Silvia Hirsch, que es la directora del Colegio de Graduados y Graduadas, y luego vamos a abrir el espacio de discusión y debate, lo que les vamos a pedir es que por favor pongan sus comentarios y preguntas a través del chat. Así que bueno, dicho esto, le doy la palabra a Vanina Leckerman. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, ahí comparto pantalla. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. Ok. Bueno, buenas tardes, bueno, gracias por la invitación de estas jornadas sobre las prácticas profesionales en antropología, y bueno, y como dijo antes Eva, esto que estoy presentando se llama la investigación situada en las políticas habitacionales. Bueno, primero quería contarles un poco cuál es mi recorrido profesional y que esto está vinculado con lo que después les voy a mostrar, digamos, en esta articulación entre la gestión y la academia. Yo tengo formación de grado en Ciencias Antropológicas, estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en el momento en que hice mi tesis de licenciatura, yo en paralelo integraba el equipo de Antropología Política y Jurídica de esa facultad. Entonces, digamos, mi orientación en ese momento estuvo más vinculada en esa línea, y de hecho, bueno, mi tesis de licenciatura trataba sobre la violencia institucional y particularmente sobre la prostitución callejera. En paralelo, digamos, yo estaba en este equipo y también estaba trabajando en el CELS, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es un organismo de derechos humanos, donde también estaba trabajando con todo lo que tenía que ver con las problemáticas de violencia institucional. Luego, de trabajar, digamos, en el CELS, empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para los que no conocen, la Defensoría del Pueblo es un organismo de control de los organismos del Ejecutivo porteño, y en paralelo, cuando yo empecé a trabajar en la Defensoría del Pueblo, ahí me inscribí en el doctorado. Y en ese momento, al principio, digamos, cuando yo estaba en la Defensoría del Pueblo, empecé a trabajar en el Instituto de Investigaciones, donde se trabajaban distintas temáticas, relacionadas no solo con violencia institucional, sino también con otras problemáticas de la ciudad. Y después, se comenzó, digamos, a ver una rama dentro del Instituto de Investigaciones, que empieza a trabajar con todo lo que tenía que ver con las políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires, y particularmente, digamos, las políticas que se implementan en villas, asentamientos y complejos urbanos de vivienda social. Entonces, yo en paralelo me anoto en el doctorado, y ahí sí empecé a interesarme por esta temática, y mi orientación estuvo más vinculada a la antropología urbana, especializándome particularmente en las políticas urbanas y habitacionales. Luego el Instituto desaparece, y se crea un área de vivienda y hábitat, que es donde yo trabajo hasta el día de hoy, ya pasaron muchos años, no puse años para no sentirme tan vieja. Bueno, en paralelo, digamos, de que yo me inscribí al doctorado, y que estaba trabajando en la Defensoría del Pueblo, en esta área de vivienda y hábitat, primero estaba dentro del equipo de Antropología Urbana, de Filosofía y Letras de la UBA, ahí la conocí a María Carman, una compañera del equipo, y luego me fui a trabajar con ella, en donde ella conformó un UBA-SIT, en el Gino Gervani, en el área de estudios urbanos, que se llama hoy, digamos, Antropología Ciudad y Naturaleza, e integro ese equipo. Y en paralelo, también formo parte de una organización civil, que conformamos con unas amigas, que se llama INSITU, que es un grupo de trabajo socioambiental, donde trabajamos todas las temáticas vinculadas a políticas habitacionales, a políticas ambientales, y otras problemáticas sociales. Entonces, este recorrido lo cuento porque tiene que ver un poco en mi forma de cómo yo hoy concibo la forma de trabajar en esta articulación entre la academia, la gestión y la acción. Acá muestro un poco con estas distintas filiaciones que yo fui construyendo a lo largo de mi trayectoria, que una tiene que ver con lo que contaba antes en la Defensoría del Pueblo, después en el UBA-SIT, de Antropología Ciudad y Naturaleza, y en el grupo de INSITU, del grupo de trabajo socioambiental. Y todo este trabajo y estas distintas filiaciones terminan como... digamos, se unen en una sola cuestión que tiene que ver con cómo... en una retroalimentación, de cómo fui integrando la investigación, la capacitación, la gestión, la reflexión y la acción. Y acá, digamos, me interesa contar cómo se fue construyendo esta articulación de academia, gestión y acción. Para mí, digamos, estas tres pertenencias, digamos, no están escindidas una de la otra, sino que para mí esta interdependencia permanente entre las tres hacen que yo pueda confluir en esta forma de concebir, la forma de investigar y de trabajar en la gestión. Y que es muy diferente a cómo quizá inicié mi carrera profesional, que tuvo que ver más con una investigación más individual, de investigación. Y después, como, digamos, mi transformación también tuvo que ver con el trabajo en equipo. Trabajo en equipo tanto en la Defensoría como en el equipo del UBASID como en INSITU. Eso me fue también retroalimentando y reflexionando sobre mi propio quehacer antropológico. En la Defensoría, digamos, la forma en que yo pude trabajar desde la... en esta interrelación entre la investigación y la gestión, en el área donde yo me desempeño trabajamos con denuncias que recibimos de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que tienen algún tema donde se esté vulnerando el derecho a la vivienda, pero también producimos informes y documentos. Y estos se basan básicamente en investigación. la Defensoría tiene un instrumento, una herramienta que es la herramienta fundamental que son en la jerga de la Defensoría son resoluciones o recomendaciones. Y estas resoluciones o recomendaciones si bien tienen un formato bastante jurídico en su armado, yo pude incorporar a través de mi saber técnico digamos de antropológico, pude insertar ahí la investigación. O sea, estas recomendaciones pude construir digamos no solo herramientas jurídicas sino también que estas herramientas jurídicas puedan basarse en estas investigaciones y en el trabajo de campo que estaba realizando. Estas resoluciones digamos en el caso de la Defensoría tienen un valor jurídico si bien no son vinculantes pero sí tienen un valor jurídico y son documentos que después empiezan a ser utilizados o sea por un lado obligan a los funcionarios a que tienen que responder sobre determinada implementación de cierta política pero también son utilizados por pueden ser utilizados por la justicia como una herramienta más para después justificarla en fallos judiciales etcétera. Entonces estas resoluciones tienen sus efectos y distintos usos que se van generando a través de estos documentos. Por otro lado en el caso de mi investigación en el equipo de UASIT si bien tenía que ver en su inicio con la práctica digamos de investigación más tradicional dentro del equipo abrimos una línea que tiene que ver un poco también con el trabajo en la gestión que son los trabajos de transferencia desde la perspectiva etnográfica y esta línea digamos tuvo que ver también porque muchas de las compañeras y compañeros que trabajamos en el equipo también trabajan en la gestión entonces en ese sentido se abrió toda una línea de trabajo vinculada a esta relación entre la academia y la gestión. Digamos a modo de ejemplo hubo como dos cuestiones importantes que en donde yo pude vincular digamos esto de la academia y la gestión una fue que en el marco del equipo firmamos un convenio con el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires que es el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires que depende del Ejecutivo porteño y que es el encargado de implementar las políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires y ahí pudimos firmar un documento un convenio y que esto tuvo que ver con que otras compañeras también del equipo estaban trabajando en el Instituto de la Vivienda a raíz digamos de la firma de estos convenios pudimos hacer este trabajo de transferencia que tuvo que ver con armar un protocolo de relocalizaciones respetuoso de los derechos humanos diferente a lo que se venía realizando previamente por ese organismo y un estudio de impacto socioambiental y por otro lado también en el marco de esta línea de trabajo de transferencia fuimos elaborando informes ad hoc sobre la problemática de distintas villas y asentamientos en donde estos documentos fueron requeridos por la propia justicia de la ciudad y dentro del fuero contencioso administrativo y esta elaboración de estos documentos tuvo su y que se basaron en investigación en una investigación ennográfica después sirvieron para fallos judiciales hay un fallo conocido en el caso de Rodrigo Bueno que es un barrio una villa que está ubicada por Puerto Madero en donde nosotros ahí fuimos convocadas para hacer una investigación que tenía que ver con poder mostrar la permanencia de esta villa previo a la reserva ecológica que se encuentra alindante a este barrio pero bueno más allá de esto lo interesante fue que este documento que elaboramos y que se basó en investigación etnográfica fue utilizado en un fallo judicial para digamos donde se se estableció que el barrio tenía que ser urbanizado previamente era un barrio en que siempre se lo quiso desalojar y en paralelo en el marco de de in situ que es el grupo socioambiental ahí es como que pude unificar ambas cuestiones ¿no? tanto la academia la gestión e incluso la acción en este sentido in situ nosotros lo conformamos entre amigas que trabajábamos en el equipo del UBASIT y además amigas de digamos de amigas y que también estábamos todas atravesadas por esta cuestión de la academia y la gestión y para nosotras toda esta fue un digamos en el armado de esta de este grupo fue muy importante revisar nuestra práctica de la gestión ¿sí? y que eso a su vez me ayudaba me ayudaba a retroalimentarme en el trabajo también de la de la defensoría entonces esta reflexión permanente sobre la propia práctica me permitió profundizar conceptual y teóricamente sobre todas las acciones que tienen que ver con una una gestión ¿sí? y por otro lado digamos desde desde este grupo sostenemos que la práctica y la teoría no caminan separadas sino que nuestra forma de hacer de investigar tiene que ver con hacer pensando y pensar haciendo simultáneamente por otro lado esta conjunción digamos de estas distintas filiaciones también me permitió armar ciertas alianzas estratégicas con distintas personas que ocupaban o sea que formaban parte del UBASID pero que también ocupaban cargos dentro de la gestión del ejecutivo y también armar alianzas estratégicas con determinados amigos digamos dentro del IBC que también me permitió proponer digamos desde esta cuestión modificar de alguna manera las políticas habitacionales o por lo menos intentar digamos correr un poquito más el límite de lo posible toda esta conjunción que yo estoy contando y con mi triple filiación me llevan a un modo de abordaje que para mí tiene que ver con cómo hacer antropología ¿sí? una tiene que ver con la coproducción intelectual académica o antropología colaborativa militante en donde digamos para para mí el hacer antropología y que tiene que ver justamente con esta vinculación está vinculado con una investigación activa y de compromiso permanente ¿sí? en donde hay una vinculación constante entre la investigación la gestión y la militancia entonces para mí digamos esta forma de abordaje y a la que también pude construir a través de estas distintas filiaciones que fui comentando y con esto de poder pensarnos permanentemente en nuestro hacer digamos para mí es importante de pensar en la colaboración como un principio y en esto tomo una cita de la CITER que a su vez lo toman Carenzo y Fernández Álvarez de la colaboración como un principio que organiza la investigación ¿sí? que es un ámbito de creación conceptual conjunta ¿sí? el hacer antropología no es desde el lugar individual donde solamente me sirve para mi propia investigación sino es todo el tiempo coproducir con el otro y en forma conjunta poder construir desde ahí el conocimiento esta es una de las líneas la otra línea que yo tomo y que lo retomo de dos compañeras de Belén de Moy y Romina Olejar sí que con ellas trabajamos dentro del equipo de Uva City también conformamos con ellas el equipo de In situ ellas toman un concepto que se llama habitar la trinchera y esto tiene que ver el habitar la trinchera con revisar permanentemente la práctica de campo implementando en cada situación estrategias de intervención entonces digamos el habitar la trinchera supone ubicarse en un lugar que incómodamente privilegiado para hacer política pero que también nos permite alterar los modos de subjetivación dominante y habilitar así los nuevos posibles y es un espacio en permanente disputa en el que se pone en cuestión y en tensión permanente el sentido de la política y acá digamos va de la mano con el digamos y tiene que ver con esto que yo decía antes con esta retroalimentación entre la investigación la capacitación la gestión la reflexión en donde me permite permanentemente habitar esta trinchera y esta revisión es permanente y a su vez en este habitar la trinchera también lo vinculo con un tercer aspecto que tiene que ver y que también confluye digamos en esta interrelación que es el hacer trampa a la política pública y para eso en esto que comenté antes de esta interrelación y en esta multiplicidad de mi devenir como investigadora mi devenir como gestora como militante desarma de alguna manera los contornos rígidos de las identidades institucionales no es que trabajo en la gestión escindido de la investigación sino que esto forma parte de contornos que son difusos y no están tan territorializados y de alguna manera al desarmar estos contornos rígidos que tienen estas propias identidades institucionales de alguna manera el hacerle trampa permite en este devenir en no ubicarme en un solo lugar me permite componer nuevos territorios posibles y a su vez tomando digamos esta idea más espinociana de la inmanencia también me permite conectar en cada situación organizando un devenir común capaz de habilitar nuevas experiencias y corriendo también el límite de lo posible de cualquier política pública entonces la la profesión digamos el oficio la especialidad implican actividades territorializadas pero también pueden separarse del territorio para construir en torno a ellas y entre profesionales un nuevo agenciamiento tomando el concepto de Leuze y Guattari y a partir de todas estas múltiples implicancias y conexiones rizomáticas es que me ubico en esta desterritorialización para construir nuevos territorios de afinidad digamos un ejemplo que tiene que ver con el hacerle trampa justamente son estas alianzas estratégicas que hablé antes o el elaborar documentos que después pueden llegar a ser utilizados por la academia o elaborar documentos desde la academia que después pueden ser utilizados por la gestión y todo eso para mí forma parte de esto de hacerle trampa a la política pública y poder correr el límite de lo posible y por último digamos cierro con esta frase de Hugo Mujica que para mí forma parte de esta conjunción que pude digamos hacer digamos entre la academia la gestión y la acción y que forma parte de cómo yo considero que es habitar la investigación en donde él dice cuando esos dos verbos se conjugan uno ser y estar cuando nos sentimos viviendo lo que hacemos y haciendo lo que somos entonces acontece esa unidad que se llama habitar acontece el habitar que reúne acontece la reunión que es el habitar bueno muchas gracias bueno vanina muchas muchas gracias por la presentación por ajustarte al tiempo le damos paso entonces a a Gonzalo y para Aguirre qué tal buenas tardes cómo les va ahí comparto la pantalla bien ahí se ve bueno buenas tardes si se ve buenas tardes mi nombre es Gonzalo y para Aguirre les estoy hablando desde Torkins al sur de la provincia de Buenos Aires justamente estoy acá en mi lugar de trabajo en el municipio de Torkins y me presento rápidamente yo soy antropólogo por la Universidad de Buenos Aires trabajé mi licenciatura con temas de temporalidad entre indígenas mocovíes en el 2010 y luego me especialicé en temas de desarrollo desde el aspecto simbólico trabajando acá en esta región del sudoeste de la provincia de Buenos Aires y es donde donde hoy vivo donde hoy habito como investigador tengo experiencia en distintas universidades en la UBA en la Universidad Nacional del Sur acá en Bahía Blanca en la OPSO que es una universidad provincial y también trabajo con economistas del departamento de economía del Coniceta acá en Bahía Blanca en gestión desde hace varios años he realizado constructorías y asesoramientos en el campo privado también en emprendimientos he participado de distintos tipos de emprendimientos y en gestión pública he trabajado en los tres niveles en la provincia en temas de patrimonio cultural en la nación he trabajado en temas de turismo rural particularmente en el INTA también he hecho consultoría para el Ministerio de Planificación y desde el 2016 soy secretario de Desarrollo del municipio de Torquins que bueno es una secretaría amplia la Secretaría de Desarrollo que cuenta con seis áreas con seis funcionarios con distintas responsabilidades toda la política social está incluida dentro de esta secretaría temas de juventud de tuñez de desarrollo social deporte escultura discapacidad y tercera edad esas son las grandes áreas y esta secretaría cuenta a la fecha con unos 80 empleados para quienes no conocen la localidad esta es una foto aérea del pueblo de Torquins de la ciudad de mil habitantes con el fondo de las sierras y poniéndome un poco el traje de funcionario turístico los invito a conocerlo ya que es un lugar muy lindo es una foto de la plaza de Torquins con la columna que ven al fondo que es la torre del municipio del arquitecto Salamone seguramente conocerán algunas de las peces obras arquitectónicas y esta es una foto de las sierras del sistema serrano de Ventana y el principal atractivo que tenemos es el cerro Ventana ahí lo vemos nevado y acá lo vemos más de cerca el hueco propiamente dicho que da nombre al cerro que bueno como les decía a quienes no lo conocen los invito a conocerlo y bueno los que ya han andado por acá seguramente deben tener gratos recuerdos las publicaciones que hacen referencia a esta ponencia a quien le interese chequearlo están disponibles en esta página web que es academia.edu donde hay parte de las temáticas que se van a explicar ahora o se van a hacer referencia y están de algún modo expresadas en estos textos los contenidos de la ponencia son básicamente dos voy a introducir cuál es el campo de la antropología aplicada dentro del cual estoy trabajando hoy y qué implica hacer una etnografía de la gestión cómo es que se puede trabajar desde la gestión pública en términos antropológicos y voy a cerrar con una reflexión respecto a los aportes a la jornada que eran un poco los disparadores las preguntas disparadoras que tenía esta jornada en principio posicionamos dentro del campo del pasto de la antropología muchas veces hacemos referencia a cuál de todas las antropologías hacemos referencia y en particular yo caracterizo este enfoque dentro de lo que entendíamos como la antropología sociocultural interpretativa y simbólica a la cual nos interesa dar cuenta de la diversidad cultural de las dinámicas socioterritoriales que nos interesan temas de estructuras de las organizaciones de cómo opera el desarrollo nos interesa lo político la toma de decisiones cómo se planifica cómo se desarrollan las agendas y de algún modo cómo se gestiona el futuro de algún modo mi especialidad también en temas de tiempo me fueron vinculando a esta importancia que tiene que pensar y de algún modo lidiar con el futuro y dentro de todo esto el campo al cual nombramos genéricamente es el campo de la antropología aplicada con distintos enfoques hay distintas formas de abordarlo como recién veíamos en la ponencia anterior siempre pensamos en la relación entre la investigación la gestión y la intervención o la acción siempre de algún modo estamos pensando en la relevancia que tiene trabajar en esos tres niveles a la vez hay otros marcos teóricos como la investigación en acción o la teoría del actor red hay distintas también metodologías complementarias que de algún modo hacen referencia a esta intrínseca relación entre producir conocimiento y analizar lo que ocurre en el trabajo diario y a mí me gusta el concepto de etnografía constante es decir que uno no deja de ser etnografía en algún momento sino que permanentemente en su praxis laboral ejerce una etnografía está permanentemente analizando esos datos que le emergen esos insumos que emergen propio de la praxis laboral que uno tiene en su propio trabajo ¿Cuáles son las fuentes y cuáles son los campos a los cuales abreva esta antropología aplicada? Son múltiples algunos más clásicos otros más nuevos podemos hablar de la antropología rural la antropología económica del desarrollo algunas más novedosas como lo vial la movilidad lo empresarial hoy en día también hablamos de lo patrimonial lo turístico más recientemente también está el enfoque que se trabaja respecto a la antropología vinculada a los negocios o el user experience como también se llama es decir tenemos una colega que también está aquí presente en el Zoom que trabaja con estos temas es decir tenemos un campo amplio de referencia de lo que implica trabajar la antropología aplicada sobre todo desde el marco etnográfico algunas autoras referentes muchos de ustedes los conocerán distintos tipos de temas va desde lo estrictamente cultural a temas científicos a temas de desarrollo es decir múltiples campos múltiples temas sobre los cuales uno puede de algún modo redondear la idea de que vemos y vinculamos la antropología aplicada básicamente la relación que yo establezco es que la praxis que ejerce en este caso el antropólogo se transforma en un insumo de análisis que a su vez interviene y de algún modo es parte constitutiva de la praxis diaria es decir una cosa retroalimenta a la otra y logramos poder hacer un análisis permanente constante como recién les decía vinculado a la práctica laboral en particular el enfoque que a mí me interesa dentro de este marco más amplio de la antropología aplicada es el que combina lo simbólico y lo práctico y aquí arriesgo una definición de cultura que para mí es central a todo ejercicio antropológico que tiene que ver con cómo partimos desde dónde partimos y el planteo es trabajar estos tres niveles a la vez lo imaginario lo discursivo y lo práctico lo pragmático como una necesaria ecuación en la cual de esos tres elementos siempre están presentes y son de algún modo las unidades de análisis que tenemos como instrumentos para poder practicar esa etnografía constante como yo le llamo y esto tiene digamos como referencia pensar que los discursos son producto de aquello que decimos que no solamente decimos en términos orales sino que de un modo manifestamos los imaginarios justamente es aquello que representamos y que de algún modo desde nuestra condición podemos dar cuenta y la práctica obviamente hace referencia al hacer al practicar al ejercer que de algún modo está siempre presente en nuestras prácticas de gestión de algún modo enfocado justamente a la gestión en términos de objeto de estudio antropológico y con los requerimientos de que este objeto sea cultural y el etnográfico es que me enfoco particularmente en trabajar estos dos conceptos al revés el desarrollo por un lado y la política por otro en términos de etnografía de la gestión aquí les muestro una breve foto de una pizarra que tengo yo acá en mi oficina donde de algún modo se reflejan a veces las discusiones con otros funcionarios o con personal de la secretaría donde discutimos cuestiones de ordenamiento en este caso era una temática que nos la da a la organización del campo de la salud y el campo de desarrollo es decir la secretaría de salud y la secretaría de desarrollo con los delitos profesionales que tienen psicólogos trabajadores sociales psicopedagogos etc puestos en una red de mejora del servicio o de la atención a los vecinos entonces de algún modo lo que les decía anteriormente de que hay una forma de poder trabajar esta experiencia laboral en una praxis etnográfica como que uno puede traducir en vivo online lo que está pasando en términos de sumo de gestión en un dato de análisis en un dato que uno lo pone en relación dentro de un marco teórico un marco metodológico y le permite realizar esa traducción esa traducción de lenguajes y de saberes que son tan importantes para para poder producir el conocimiento particularmente cuando pensamos en la vinculación entre antropología y desarrollo mi elección dentro del vasto campo de lo que es los estudios de desarrollo de la antropología se vincula al marco teórico de la antropología del tiempo particularmente porque entiendo que es factible entender el desarrollo como una racionalización de la aprehensión del tiempo y por eso de algún modo planteo que el desarrollo puede ser tratado como una temporalidad esto lo que nos permite es romper con los modelos lineales y secuenciales que el desarrollo economicista y el desarrollo productivista de algún modo nos fuerzan a pensar cuando estamos trabajando en políticas públicas ¿no? es como que la tendencia a pensar el desarrollo en términos economicistas muchas veces fuerza cualquier situación social y cultural a que rinda en términos económicos ¿no? o que rinda en términos políticos y se desconozca la realidad social por lo tanto la posibilidad de pensar el desarrollo como temporalidad nos da un insumo para repensar esos modelos y la pregunta es ¿cómo se aborda el desarrollo antropología si uno puesto en práctica o puesto en función de investigador pretendiendo entender el desarrollo lo que puede hacer es problematizar el discurso unígoco y hegemónico ¿no? justamente es el trabajo de campo desde el insumo que genera el trabajo de campo y esto se puede hacer justamente a través de analizar la relación que tienen los discursos con las prácticas ¿sí? es decir uno puede vincularse a las temáticas de desarrollo a través del discurso pero distintos grupos de toma de decisión tienen llámense políticos llámense vecinos productores y hablamos por ejemplo del campo del agro proyectados mucho prestadores turísticos es decir cualquier conjunto de vecinos o de actores que de algún modo manifiestan discursos vinculados al desarrollo pueden ser analizados y puestos en articulación respecto a sus prácticas a través de una metodología que combina justamente lo simbólico y lo material y para eso utilizo matrices de análisis que llamo matrices imaginarios y matrices de ritmos uno para lo simbólico y el otro para lo práctico para tomar un ejemplo de lo que implican los imaginarios tomo un ejemplo que me me llegó esta mañana al whatsapp muy fresco no sé si se llega a ver bien la imagen como para hacer un poco de ejercicio es una foto de Paul McCartney no sé si llega a ver la foto que está sentado en un tren y el texto dice un país desarrollado no es aquel donde el pobre tiene autos sino aquel donde el rico usa el transporte público y fíjense cómo rápidamente podemos detectar en esta frase esos tres elementos que yo les decía recién que podemos trabajar en términos culturales aparece el obviamente la práctica está dada en este caso por la persona que está andando en el tren que obviamente tratándose de Paul McCartney uno no se imaginaría que estaría en el tren desde un imaginario en particular y vemos también el imaginario de lo que implica en este caso un país desarrollado la noción de pobreza la noción de riqueza y la noción de lo público fíjense cómo de cada concepto de cada discurso podemos analizar cuáles son los componentes simbólicos que tenemos detrás de esa representación en este otro caso tomo una imagen contemporánea del contexto COVID porque obviamente abunda y es algo con lo cual estamos súper familiarizados actualmente donde podemos ver la representación del tsunami en esta clásica pintura japonesa donde de algún modo más allá de que el COVID pareciera ser un tsunami hay una representación de la pobreza que el COVID genera o de la ola que viene detrás del COVID es aún peor entonces de vuelta podemos analizar que detrás de lo que implica en este caso la pandemia y lo que implica las distintas estrategias de vinculación a las problemáticas de salud hay toda una concepción respecto a lo que implica en este caso el virus todo lo que implica el desarrollo económico o la manifestación económica de toda esta pandemia acá había otro más que es bastante similar pero que bueno lo pone en términos de recesión económica lo que implica volviendo a la vieja metáfora del logo es decir frente a una problemática que pareciera ser amenazante tenemos una amenaza aún mayor que de algún modo nos vincula a esos imaginarios que tenemos de lo económico de la riqueza de la pobreza etc. En términos de gestión tomo otro ejemplo acá que es más local si se quiere que es cómo nos representamos la gestión municipal y tomo como insumo un informe de gestión que estamos produciendo en este momento que hace referencia a cómo se comunica desde el municipio la gestión municipal lo que entiende el municipio como gestión municipal y acá de vuelta podemos ver a nivel pragmático lo que una foto transmite que tiene que ver con una actividad productiva y lo que transmitimos discursivamente suponiendo lo que el lector en este caso el vecino el contribuyente el ciudadano se representa de esta de esta práctica de comunicación que ejerce el municipio entonces en los distintos ejemplos lo que podemos de algún modo ver es cómo esos tres niveles están articulados y aunque no los tengamos en análisis permanente de esos tres niveles están presentes y están jugando respecto a nuestras aprensiones de esos fenómenos por lo tanto la matriz de imaginarios que yo utilizo para poder abordar esto lo que busca es justamente traducir a partir de una sistematización de esas representaciones los niveles de significación que hay detrás de esos imaginarios y trabajo básicamente con tres niveles la categoría que es la palabra lo que se expresa lo que se representa que es el componente y la constelación que es lo que significa histórica y culturalmente ese conjunto de imaginarios aquí vemos por ejemplo un ejemplo de la noción de territorio que es un concepto muy habitual en el campo político y desde cualquier campo se utiliza siempre hablamos de las políticas locales territorializadas o de las decisiones territorializadas y uno puede hacer un análisis específico a través de un análisis de un curso de una manifestación o mismo de un texto de lo que implican esa noción de territorio para ese grupo en particular por ejemplo si hacemos en este caso una referencia a la noción de identidad uno puede trabajar específicamente conceptos vinculados a la identidad y si trabajamos por ejemplo otros componentes simbólicos de ese imaginario podemos llamar una matriz completa entonces después teniendo distintos grupos de análisis uno puede llegar a un diagnóstico de cuáles son los imaginarios y trabajar más localmente más localizado más focalmente cuáles son los elementos que tenemos para llegar al momento tomar alguna decisión eso a nivel discursivo a nivel simbólico ahora bien a nivel pragmático a nivel de las praxis la metodología de lo que plantea es trabajar con ritmos ritmos sociales los ritmos sociales tienen una una correlación respecto a a lo que entendemos por ritmos en música y lo que nos permite de algún modo a nosotros diferenciar los géneros musicales entonces de algún modo esta metodología de los ritmos lo que permite es tratar es vincular cómo los ritmos de vida nos hacen referencia a los procesos de la dinámica social si vemos por ejemplo en nuestro caso esta es de vuelta una imagen del cerro acá en las sierras cómo esto se aplica a la gestión del turismo podemos correlacionar de un lado la parte simbólica que tiene que ver con los imaginarios de los conceptos centrales que hacen al turismo con prácticas de gestión en este caso cómo se pueden dar en términos de ritmos sociales o de rítmica como yo prefiero llamarles lo que tiene que ver con la gestión turística con los momentos del año en que la gente visita el lugar el tema de la estacionalidad las diferencias entre lo rural y lo urbano los modos de circulación cómo eso se gestiona cómo eso incide en términos ecológicos y sostenibles que de algún modo nos definen y nos perfilan los procesos de gestión que tanto el sector privado como el sector público tienen que afrontar para poder abordar esa gestión de turismo esto se plasma y se materializa por ejemplo en los planes de negocios en las políticas turísticas o directamente en la infraestructura que se decide hacer es decir esos procesos de gestión están imbrincados en imaginarios es decir en representaciones simbólicas de lo que los vecinos suponen y construyen y de algún modo sostienen a través de sus discursos y además en su praxis diaria en su praxis comercial en su praxis de atención en su praxis de lo que implica diariamente gestionar y sostener en este caso el sector turístico bien hasta aquí entonces el análisis respecto a lo que implica trabajar el desarrollo como un concepto macro vinculado esto a lo político público es decir a cómo esto nos genera a nosotros una forma de trabajar la política pública es vinculante ver que el diagnóstico de los imaginarios nos permite trabajar sobre políticas públicas localizadas como les decía hoy eso puede ser a nivel científico a nivel impositivo a nivel empresarial es decir puede implicarse en cualquiera de estos niveles siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta cuál es el insumo sobre el cual queremos trabajar y a su vez también nos permite trabajar en términos de planificación y anticipación en agendas de desarrollo es decir poder sistematizar cuáles son los procesos prospectivos que uno pretende dar cuenta y hacerlo de un modo mucho más localizado y mucho más fino y no en términos genéricos justamente cuando se trabaja en gestión desde constelaciones simbólicas genéricas es decir desde imaginarios naturalizados o imaginarios que suponen el sentido común y no tienen ningún tipo de análisis lo que muchas veces genera es un obstáculo en la gestión o una reproducción de los mismos problemas que no logran ser resueltos porque justamente se los aborda desde una misma representación y particularmente a nivel municipal esto genera una estrategia de por ejemplo resistir a las prácticas colonialistas cuando se intenta muchas veces desde un estamento superior ejercer un poder sobre el territorio justamente por tener un nivel de poder superior o la inserción de los enlatados que muchas veces ocurren desde los niveles superiores cuando se intenta bajar un programa o una política nacional o provincial en un municipio sin diagnosticar sobre qué población se va a trabajar o sobre qué territorio se va a plasmar esa política lo cual muchas veces termina siendo infructuosa o fracasa la política porque justamente desconoce lo territorial y lo local a su vez esto nos permite detectar las arritmias es decir los procesos que son de algún modo contraproducentes como puede ser la arritmia entre lo productivo lo ecológico y lo financiero que muchas veces ocurre en lo rural también ocurre en lo turístico así como también lo que implica la arritmia entre lo que se planifica y lo que ocurre posteriormente acá nosotros por ejemplo tenemos como ejemplos de agendas de desarrollo que hemos ido trabajando en los últimos años una marca turística que es Ventania que es una marca turística que de algún modo enmarca a toda la zona y dos instrumentos de planificación un plan estratégico que se hizo para el 2020 y una agenda que estamos trabajando para el 2030 estos instrumentos de algún modo manifiestan cómo es que el municipio se posiciona para planificar y para de algún modo anticiparse a el diseño de sus políticas que obviamente no siempre tiene el grado de exactitud que uno plantea o que supone porque justamente es parte de la dinámica que uno tiene diariamente en la cual la territorialización como decíamos también de nuestra colega en la ponencia anterior supone un montón de problemáticas locales que muchas veces la calificación no logra mapear o justamente el emergente hace que eso deba ser adaptado en este caso por ejemplo el último instrumento que está diseñado en base a los lineamientos de Naciones Unidas de algún modo intenta adaptar y bajar y territorializar justamente una agenda que está hecha para un marco más global en aspectos específicos y objetivos que se puedan lograr en esta escala por ejemplo también podemos plantear dentro de esa agenda 2030 instrumentos de planificación específica como puede ser un plan de desarrollos educativos territoriales donde está de algún modo expresada la política cultural y deportiva un programa municipal de empleo que vincula el campo educativo y el campo laboral corriéndose de los lineamientos de los planes provinciales y nacionales que justamente muchas veces tienen esta característica de estar enlatado y de conocer cuáles son las realidades de los municipios un plan sobre las infancias otro plan sobre los abuelos y un plan más genérico respecto al seguimiento de las trayectorias educativas y nutricionales que tenemos en términos de asistencia muchas veces se piensa la asistencia social en términos nutricionales es decir de alimentos y se desconocen lo educativo por lo tanto trabajamos justamente en imbritar una cosa con la otra porque consideramos que es central para para el beneficio en este caso de los más chicos ¿no? bien hasta acá entonces los textos perdón la exposición los contenidos que les había propuesto y no sé si me queda Eva un minutito más para poder trabajar te regalo porque ya te pasaste pero sí perdón venía rápido pero quería simplemente nada destacar esto como un insumo para la discusión ¿no? porque había un planteo respecto a los desafíos profesionales creo que los desafíos que tenemos es esto de cómo se puede traducir el dato científico en lo político y viceversa lo que implica hacer la etnografía de trabajo diario en la gestión y el posicionamiento del especialista en la cultura algo que también está vinculado a la ley del ejercicio profesional ¿no? cómo hacemos nosotros para posicionarnos dentro de ese vasto campo que es la cultura y que justamente está plagado de distintos imaginarios muchos contradichos contra otros creo que nosotros tenemos mucho para decir y bueno justamente implica un posicionamiento ¿no? y después en cuanto a la riqueza de la perspectiva antropológica en la gestión destacar esto porque hay que trabajar en cómo se puede acercar lo académico y lo político cómo se puede trabajar el diseño de políticas centradas en la dinámica cultural territorial y de algún modo lograr también que se pueda trabajar la gestión al interior de la academia ¿no? es decir no desconocer que también toda la academia está imbrincada en un proceso de gestión que también toca a otros campos y de algún modo se puede trabajar endográficamente esa gestión como un insumo más para repensarlo y para aportar también nuestro conocimiento bueno hasta ahí entonces muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gonzalo bueno ahora le damos paso entonces a Laura Mazón si querés compartir pantalla y muchas gracias Manina ahí voy bien bueno en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar de estas jornadas la verdad que es muy grato poder compartir este espacio con colegas y escuchar otras experiencias que nos van ayudando también a reflexionar sobre la propia bueno yo soy actualmente directora de políticas de género del ministerio de defensa de la nación bueno y una de las preguntas era cuál había sido nuestro recorrido en la gestión la verdad que yo bueno estudié antropología en la universidad nacional del centro en la facultad de ciencias sociales en Olavarría hice después mi maestría y mi doctorado en Brasil en la universidad federal de río de janeiro que fue una instancia muy importante para mí porque la verdad que me me permitió ver otro digamos otra cara de la antropología y también tener una experiencia de extrañamiento que fue muy importante mi tesis de maestría fue un poco fue también sobre política y políticas públicas hice un análisis de lo que fue en ese momento bueno los que tienen mi edad o un poco más se acordarán del gobernador Dualde y su esposa Chiche Dualde que era la presidenta del consejo provincial de la familia de desarrollo humano y habían implementaron en la provincia de Buenos Aires el plan vida así que ahí empecé a trabajar con políticas públicas y después en mi tesis de doctorado trabajé sobre movimiento feminista en Argentina que de hecho un poco cansada de escuchar digamos mujeres que decían que no les interesaba la política sino que les interesaba la política social empecé a buscar mujeres que hagan política y que digan que les gustaba hacer política y que sí les interesaba la política y me encontré con las feministas así que así fue como llegué a mi tesis de doctorado y posteriormente haberme haber terminado mi tesis de doctorado empecé a trabajar en gestión y empecé a trabajar en gestión en el ministerio de defensa en ese momento Sabina Frédéric había asumido como subsecretaria de formación en el ministerio de defensa y nos convocó hicimos no perdón primero hicimos un trabajo de consultoría ahora que recordando que Gonzalo también mencionó su experiencia en consultoría el ministerio contrató a la universidad de Quilmes hicimos trabajo de campo durante un año en todas las unidades militares de las tres fuerzas de la fuerza aérea del ejército y de la armada y posteriormente a eso Sabina fue nombrada subsecretaria y fuimos parte de su equipo al mismo tiempo yo fui convocada también para formar parte del consejo de políticas de género del ministerio de defensa que fue creado en el año 2006 en la gestión de la ministra Ingrid Lagarré y fui convocada en calidad experta en temas de género estoy en el consejo es un cargo ad honorem el consejo está compuesto por mujeres militares y académicas y mujeres representantes de ONGs en un diálogo digamos entre el mundo civil y militar y bueno fui parte todo este tiempo del consejo siempre seguí participando a través del tiempo y hoy lo coordino como directora así que en ese sentido tuve como un acercamiento al mundo de la defensa de las fuerzas armadas desde hace ya largo tiempo empecé en el 2008 bueno hay dos cosas interesantes que quiero mencionar antes de pasar al análisis específico y es la particularidad de que un antropólogo o antropóloga trabaje con las fuerzas armadas en función de la historia política de nuestro país entonces en ese sentido la relación entre las ciencias sociales y las fuerzas armadas en Argentina por decirlo de una manera digamos muy light ha sido turbulenta turbulenta dramática muy complicada con lo cual recientemente digamos ha habido un acercamiento de la antropología a estudiar a las fuerzas armadas tratando de comprenderlas por supuesto los trabajos más críticos digamos y de denuncia ya venían desarrollándose desde hace mucho tiempo y ahí existe un trabajo pionero de Máximo Badaró en su libro Militares o Ciudadanos donde él trabaja sobre la formación de los oficiales del Colegio Militar de la Nación así que ese es un tema trabajar con fuerzas armadas yo ya estoy como digamos bastante familiarizada a lo largo de todos estos años y después otro tema es que pasa con la relación entre género y fuerzas armadas y me parece que este también es un punto interesante porque cuando comenzaron las políticas de género allá por el año 2006 digamos en el ámbito de la defensa o sea las mujeres ingresan a las fuerzas armadas en el 80 a principios de los 80 para explicarlo de manera rápida imagínense que es un círculo concéntrico y en el centro imagínense a las fuerzas armadas como círculos concéntricos y en el corazón están los oficiales del cuerpo de comando y en la periferia o sea porque tenemos los oficiales y los suboficiales entonces los que comandan digamos los que llevan los que tienen mando son los oficiales los suboficiales son como cuerpos de apoyo de la misma manera está la distinción entre oficiales de cuerpo profesional y del cuerpo de comando entonces cuando las mujeres ingresan ingresan por la periferia del prestigio ingresan por suboficiales y por profesionales y recién a fines de los 90 y principios del año 2000 es donde se abre el colegio militar de la nación la escuela naval y la escuela de aviación entonces las mujeres del cuerpo de comando están recién ahora en la jerarquía de mayores o sea no tenemos generales ni coroneles todavía ni tenientes coroneles entonces un poco para para entender qué es lo que pasa con el género o sea ingresan las mujeres pero ingresaron muy tardíamente digamos al corazón identitario de la institución cuando empezaron las políticas de género una de las interpretaciones que hacían que esto aparecía en las investigaciones aparecían en las investigaciones en este trabajo que hicimos allá por el 2008 con Sabina Frederick y otros colegas que fue sobre profesión militar y ahí ya se hablaba y lo que ellos decían es bueno ahora tenemos el problema de las mujeres ¿sí? y también lo que se escuchaba no tan abiertamente por supuesto pero había algunas interpretaciones de que la implementación de las políticas de género era una estrategia para destruirlos entonces esto era un poco como hablando de imaginarios esta era una de las interpretaciones las mujeres como problema y que esto era una forma de debilitarlos o destruirlos bien hecha estas dos salvedades digamos o aclaraciones sobre la particularidad del lugar que ocupo yo hoy como en un espacio de gestión voy a pasar y una cosa más que quiero decir que le iba a decir más adelante pero creo que es bueno aclararla a mí me toca desempeñarme en este momento en un lugar que funciona con jerarquías muy fuertes ¿no? entonces no estamos acostumbrados digamos en el ámbito académico y menos en las ciencias sociales a funcionar con jerarquías tan explícitas digamos y tan rígidas por supuesto que jerarquías hay pero eso ha sido uno de los desafíos del digamos del desempeño profesional entonces bueno esta presentación es parte digamos de un capítulo del libro que al final lo voy a mencionar donde yo hago precisamente un análisis de mi trayectoria profesional el capítulo el libro es una compilación que trata de evaluar digamos tiene como objetivo evaluar el impacto de la investigación social en las fuerzas armadas no en lo militar entonces mi objetivo acá es hacer un análisis tomando a Voltansky un análisis posicional no un análisis multiposicional para poder caracterizar y entender mejor el lugar que ocupo hoy yo en el ministerio de defensa empiezo entonces como les había dicho como investigadora universitaria en ese momento contratada por la universidad de Quilmes y yo puse acá hice tres columnas como las posiciones múltiples que fui ocupando están ordenadas según se fueron sucediendo en el tiempo el rol y el valor asociado a ese rol y las habilidades emociones y características de personalidad que el desempeño de ese rol fue requiriendo entonces bueno como investigadora en un primer momento fue muy fácil porque era externa la institución no era parte de las fuerzas armadas después pasé a ser asesora pasé a ser asesora en la subsecretaría de formación en materia de formación militar y de género ahí también era bastante no estaba tan distanciado digamos de lo que hacemos como antropólogos habitualmente porque era analizábamos planes de estudio y como asesora no estaba en un lugar digamos donde me tocaba decidir o tomar decisiones después fui profesora algunos de estos momentos fueron dándose simultáneamente desde el Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa se creó una diplomatura dentro de la Fuerza Aérea Argentina yo soy también docente de esa diplomatura desde el año 2010 hasta ahora no porque no me da el tiempo digamos pero siempre participo y ahí también el rol digamos es muy fácil porque es transmitir conocimiento transmitir conocimiento sobre género y género y fuerzas armadas en el en el último en el gobierno anterior donde las cuestiones de género digamos no no fueron impulsadas digamos no fueron digamos combatidas pero tampoco impulsadas yo me sumé como investigadora a la Universidad de la Defensa Nacional y en ese momento realizamos junto con mujeres militares que yo las conozco desde hace mucho tiempo por ser parte integrante del Consejo de Políticas de Género desarrollamos una investigación que era una manera también de tratar de sostener las políticas públicas que estaban un poco en caída digamos y realizamos una investigación sobre género y fuerzas armadas hicimos un diagnóstico de de la implementación de las políticas de género habían pasado unos 11 años en ese momento y eso nos permitió producir conocimientos sobre género y fuerzas armadas en nuestro propio país y también hasta ese momento mi desempeño profesional estaba muy vinculado al quehacer antropológico al quehacer antropológico más clásico más académico digamos el que estamos más acostumbrados no tanto en la gestión sí algunos desafíos de trabajar que fue un gran desafío en ese momento armar un proyecto de investigación con personas que no estaban formadas en la investigación social entonces era muy interesante porque en algunos casos lo que se hizo bueno era promover la a ver la producción de un conocimiento reflexivo sobre las propias experiencias en otros casos fue hacer entrevistas digamos bueno así que tuvimos como muy un trabajo muy diverso y mucho trabajo digamos para poder ir acompañando estas personas que no estaban formadas en investigación hacer este diagnóstico al momento que yo soy nombrada como directora de políticas de género habíamos terminado este libro que era un diagnóstico de las políticas públicas de las políticas de género en el ámbito de la defensa y con propuestas para la gestión o sea que fue como un timing impecable porque era empezar la gestión con una investigación realizada una investigación diagnóstica realizada y que yo la pude hacer sin ser parte de la gestión porque es muy difícil sobre todo en el ámbito militar que es muy jerárquico poder hacer una investigación siendo parte de la gestión porque nuestra posición por supuestamente que es claramente leída como una posición que puede afectar positiva o negativamente la vida de las personas la vida profesional sobre todo así que eso fue una cosa creo que que muy importante y que fue como digamos bueno empezar como en el mejor de los mundos después vino la pandemia y no fue tan maravilloso pero sí en términos de tener conocimiento fue muy bueno y acá quiero hacer otra aclaración que me parece que también es muy importante es que cuando nosotros ocupamos un lugar en la en la gestión institucional en la estructura burocrática por lo menos en mi caso tenemos el desafío de la gestión pero también hay otro o sea se ocupa un lugar de gestión pero también se ocupa un cargo político entonces ahí son dos desafíos el desafío de tener que tomar decisiones en general en la academia estamos acostumbrados a analizar no a decidir nosotros no decidimos nosotros mostramos digamos cuál es el campo lo analizamos podemos hacer propuestas pero no nos toca decidir qué hacer entonces ese es un gran desafío y el otro desafío es que ocupamos una posición política con lo cual bueno hay que aprender también a digamos interactuar y comprender que uno es parte de algo mayor y que hay digamos un objetivo digamos que hay estrategias que deben ser tenidas en cuenta y que tenemos que aprender a entender eso porque si uno sigue en esta posición crítica que aprendemos el pensamiento crítico que aprendemos en la academia se nos hace muy difícil bueno es difícil que permanezcamos en el cargo digamos no si no podemos hacer ciertas lecturas de contexto entonces entonces me parece que estas dos cuestiones son son sumamente importantes también para poder pensarlas bueno una de las preguntas que había hecho Eva en su momento era cuál había sido la incidencia de la formación profesional en la convocatoria para participar en el cargo y yo creo que acá agrego otro ingrediente más además de la gestión y de la cuestión política agrego el activismo feminista la militancia feminista entonces bueno yo conjugaba un poco las dos cosas porque tenía mi formación como antropóloga pero también como antropóloga con experiencia en investigación en fuerzas armadas y además había acompañado todo el proceso del consejo de políticas de género había asesorado mucho porque la verdad que es un tema que me apasiona pero este espacio el espacio de la dirección de políticas de género es un espacio que con el cambio de gobierno siempre fueron las feministas las que incidieron en el nombramiento de la persona que ocuparía ese lugar o sea que además del conocimiento profesional y antropológico acá hay otro tipo de ingrediente que también se suma y que es necesario tener en cuenta que es la trayectoria académica y de militancia si se quiere más sobre todo en mi caso más en el mundo académico en el feminismo ¿y por qué? porque las decisiones que se van a tomar en ese espacio también necesitan ser legitimadas no es que nosotros llegamos a ese lugar y porque yo soy la directora de género decido sola sobre eso o sea hay una serie de acuerdos y acá sí la antropología nos permite reflexionar sobre esto que nosotros necesitamos o sea necesitamos apoyo necesitamos legitimar necesitamos sobre todo bueno en este momento con el ministerio de las mujeres géneros y diversidad la articulación es muy fluida digamos si tenemos esa legitimación y ese apoyo muy aceitado pero en otros momentos es muy importante contar digamos bueno con el apoyo muchas veces del mundo académico pero también de la militancia feminista y la verdad que la participación de las mujeres en las fuerzas armadas no es algo que el movimiento feminista reclame a gritos ni nada por el estilo pero sí hay una historia en cómo se fueron gestando estos espacios dentro del ministerio de defensa que tuvo apoyo de algunas feministas muy reconocidas entonces yo diría que la formación profesional fue importante pero también fue importante el activismo y las redes de la militancia del feminismo en mi caso más del feminismo que partidarias otra de las de las preguntas que había hecho Eva tenía que ver con digamos bueno los antropólogos en todo el ciclo de la política en el diseño en la implementación en la supervisión y creo que esto es que esta es una gran pregunta para poder contar mi experiencia ¿no? porque por supuesto que el diseño es más fácil porque es lo que estamos acostumbrados a hacer pero la implementación y la supervisión es algo que tenemos menos formación y sobre todo tenemos menos formación en lo que es la implementación ¿no? y ahí creo que hay algo que cuando uno está en la en la gestión tiene que tiene que aprender y es un poco el manejo del poder ¿no? o sea tomar decisiones y lograr que esas decisiones se cumplan y no sé cómo es en el caso de Vanina y Gonzalo pero acá en mi caso y de hecho voy aprendiendo todo el tiempo ¿no? porque en el caso de los militares o sea los militares están entrenados para cumplir órdenes si uno no sabe dar la orden todo el trabajo digamos se hace muy engorroso y de hecho lo he visto en algún momento que yo bueno un poco me enojé porque yo esperaba que ellos hagan no sé qué cosa y pero me dicen no pero doctora doctora no entendimos eso y yo dije claro no sé dar órdenes ¿sí? o sea tengo que aprender a decir las cosas muy claramente ¿no? que bueno si les parece hagan no tienen que hacer esto no es como como decimos nosotros en antropología bueno sería interesante pensar no sé qué no no se hace lo buscan lo hace fulano y lo hace en tanto tiempo ¿no? entonces bueno hay todo un entrenamiento otra de las preguntas era los déficits en la formación para el trabajo ligado a la gestión y es la toma de decisiones nosotros no estamos entrenados en la toma de decisiones y de dar y tomar decisiones de forma clara porque como estamos entrenados en analizar y siempre estamos mirando un contexto amplio y las múltiples variables sí sí pero en algún momento las variables se cierran y hay que seguir un camino ¿no? bueno poco ha sido ese mi entrenamiento y hay algo también en la posibilidad de poder tener una posición de no sé si de poder pero sí de autoridad por lo menos ¿no? y tiene que ver porque por supuesto que eso es un campo de fuerzas ¿no? digamos todo el mundo tiene una posición de fuerza y va digamos ejerciéndola en función de los equilibrios y en mi caso hubo una cosa muy interesante que es y acá tomo un poco a Boltanski ¿no? cuando Boltanski habla de la multiposicionalidad y lo que significa yo no sé si yo creo que sí la formación sí la experiencia pero también el título ¿no? o sea yo soy doctora estoy en una universidad y eso dice Boltanski eso funciona como un emblema como un signo ¿no? además del título bueno por supuesto también el reconocimiento de que yo a ellos los conozco entonces cuando tuve una entrevista con un general a poco tiempo de los pocos días de iniciar la gestión lo que empezamos a tejer los vínculos ese es otro tema o sea uno tiene que tejer vínculos tiene que tejer relaciones para poder llevar adelante tal vez un poco lo que Vanina decía como hacerle trampa a las políticas ¿no? no sé Vanina si entendí pero es un poco eso uno va viendo bueno estas otras formas que después es muy difícil de ponerlas en palabras y sistematizarlas y hacer un modelo con eso pero hay que tejer vínculos y él me dijo me dijo doctora ustedes la conocen a ustedes la conocen y saben que usted nos conoce ¿no? y otra una teniente coronel que se estaba justo retirando me dijo algo que a mí me quedó mucho porque me dijo saben que vos sabés entonces eso es como una legitimidad o sea que si yo voy a decir algo tengo más chances de que me escuchen ¿sí? porque hemos visto experiencias anteriores donde ellos saben que la persona no sabe entonces saben también cómo hacer para no hacer lo que no quieren ¿sí? en cambio con alguien que sabe y que los conoce eso es un poco más difícil ¿no? bueno por supuesto también ni hablar de la necesidad de contar con el compromiso político y el apoyo porque sin eso todo hace agua ¿no? entonces bueno esto me parecía que esto de saben que vos sabés y pensar también la formación no solo con las herramientas que nos da sino como una forma de legitimar nuestra posición creo que es muy importante hay algo muy la verdad que depende de lo que estemos haciendo es para qué nos sirve la antropología la verdad que a ver no sé si voy a hacer mal con lo que digo pero cuando recién empecé no me sirvió de mucho digamos no todo lo contrario era como que tenía que sacarme esta idea de que yo sabía y ponerme en una posición de que yo acá tengo que entender de qué se trata esto tengo que aprender más que enseñar porque uno viene con esta cosa universitaria de que no entiende nada les vamos a enseñar en realidad lo que tenemos que hacer es humildad y aprender porque si no podemos leer los códigos y ahí sí creo que la antropología nos es útil es un esfuerzo porque estamos inmersos en esa situación no somos observadores ¿no? entonces poder empezar a leer los códigos poder entender cómo las cosas funcionan y la verdad que hay cuestiones morales no graves digo morales como el tema de la jerarquía que para nosotros la jerarquía no somos todos iguales la igualdad etcétera perdón apagar el texto entonces bueno pero en algún momento uno tiene que entender que si está en esa posición su función es dar órdenes claras ¿sí? es poder dirigir pero bueno hay otras situaciones como por ejemplo la formación y hoy nos toca la implementación de la ley Micaela en las cuales tenemos como muchísima experiencia o sea hemos hecho una formación virtual pero con encuentros sincrónicos entonces totalmente acostumbrados a dar clases a manejar un aula etcétera por supuesto que ahí la formación profesional es fantástica nos ayuda muchísimo bueno muchas veces también ayudar a generar un pensamiento reflexivo para poder transmitir creo que Gonzalo fue el que habló de traducir o sea poder qué es esto del género y eso fue ese fue un aprendizaje que yo lo hice en gestión porque qué tiene que ver el género con las fuerzas armadas y qué o sea yo trataba de ponerme en el lugar de ellos o sea yo soy militar y me vienen a hablar de esto y la verdad que yo me puedo preguntar qué tiene que ver esto con lo que yo hago entonces ahí fue hacer un esfuerzo de pensar cuál es el punto de encuentro entre una cosa y la otra y una vez que se encuentra ese punto de encuentro y también la manera en que se transmite ese conocimiento creo que las cosas en la gestión de la política pública comenzaron a fluir para mí entonces por ejemplo me ha tocado ir a dar charla a las unidades y por ejemplo yo me paraba y decía bueno el objetivo nuestro es cumplir una misión y la misión es tal y las estrategias son estas y nuestro plan es este y ahí la gente me escuchaba y yo no porque son exactamente las palabras con las que la institución se maneja o sea hay que tener un objetivo el objetivo es claro digamos quién lo hace en cuánto tiempo cómo se hace un plan cuál es la estrategia entonces también ahí hay algo digamos de poder imbrincar una lógica que es totalmente ajena y externa de poder incorporarla a la lógica institucional después hay que ver también qué va pasando con eso pero hemos tenido muy muy buenos resultados por lo menos de que algo de eso que nosotros decimos que parece que viene de Marte empieza a tener algún sentido bueno en cuanto al pensamiento reflexivo esto lo hemos usado mucho con las personas que trabajan en las oficinas de género o sea a ver este la o sea yo estoy en la dirección de políticas de género por debajo están los departamentos de género cada fuerza tiene uno los estamos creando en este momento pero ya están funcionando de esa manera y por debajo de los departamentos hay oficinas que están en las unidades son equipos interdisciplinarios para hacer capacitación atender casos etcétera entonces con esas personas nosotros trabajamos mucho en la cuestión del pensamiento reflexivo de poder entender qué es el género qué es la jerarquía de género que la jerarquía de género no se puede superponer a la jerarquía profesional etcétera pero también y esta es una cosa que no sé cómo estoy de tiempo Eva también te estoy regalando unos minutos pero ya estoy cerrando cierro con esto me gustaría contar dos cosas que hicimos que fueron superproductivas una es un plan integral de políticas de género que ordena muchísimo y la verdad que no sé en la formación de otros colegas pero yo no he tenido una formación así tan digamos más sólida en sistematizar en medir en aplicar política pública pero es muy importante esto de definir ejes digamos los tiempos las personas responsables y las formas de certificar que eso se hizo y poder medirlo eso por un lado y por otro lado que las creamos este año el 8 de marzo en el mes de marzo unas mesas de trabajo armamos unas mesas de trabajo para la transversalización de la política de género que están integradas por militares en los grados más altos generales almirantes y brigadieres y que son para cada fuerza los directores generales de salud de educación de asuntos jurídicos y de personal más las jefas de departamento entonces esta experiencia fue muy interesante porque dejamos de aplicar la política a través de los mecanismos de género y empezamos a pensar esta política directamente con las altas jerarquías y la verdad que fue una experiencia muy interesante porque contrariamente a lo que yo había supuesto que tal vez ellos no les iba a gustar demasiado en algunos casos algunos agradecieron de que los escuchen porque en una institución jerárquica nosotros íbamos trabajando por abajo y nunca estábamos dialogando con quien tiene la responsabilidad del mando de toda la institución así que en estas mesas que se reúnen tres veces al año hacemos una reunión con cada fuerza y después trabajamos por ejemplo con los tres directores de educación con los tres de salud con los tres de jurídicos y con esto voy cerrando cuando trabajamos con los de educación estamos haciendo una transversalización de los contenidos de género en los institutos militares colegio militar de la nación escuela naval y escuela de aviación que no es una reforma del plan de estudio sino en las materias como liderazgo conducción historia derecho estado teoría del estado y las organizaciones incorporar bibliografía de género así que bueno acá también la formación nos sirve muchísimo digamos y saber cómo hacer esto cómo implementarlo porque es todo el ámbito académico así que bueno dependiendo qué es lo que nos toque la antropología nos da más o menos herramientas y bueno otra cosa una cosa más que son los casos cuando tenemos casos de denuncia nos ha tocado casos muy complejos con repercusión mediática y ahí la dirección ha tenido una especie de yo les hablo les pongo una imagen a ellos que digo nosotros tenemos una madeja enredada y la tenemos que desenredar si tiramos de esto esto no se soluciona entonces fue todo un trabajo una especie de mediación que nos ha dado muchos resultados hasta el momento porque no está todavía cerrado pero nos ha dado muy buenos resultados y la formación también la hemos aplicado en la resolución de ese caso específico bueno muchísimas gracias a vos Laura muchas gracias bueno hay gente que ya está poniendo algunos comentarios en el chat que después podemos ir recogiendo cuando terminen todas las presentaciones así que los invito y las invito a escribir allí bueno ahora le toca a Juan Adrián Sotelo hacer su presentación Juan si querés poner tu tu powerpoint gracias bueno qué tal buenas noches casi este se ve ahí la presentación sí sí se ve ok entonces para no perder demasiado tiempo bueno pensé un poco esta presentación en función de que lo que habíamos conversado con los colegas y con Eva también que está coordinando esta jornada bueno me planteé algunos objetivos o propósitos digamos para poder charlar aquí como la idea esta de promover este intercambio la discusión acerca de los vínculos entre la antropología y su profesionalización en mi caso particular bueno en el ámbito de la gestión pública contar algunas particularidades de mi trabajo en el campo de la salud y tratar de que estos objetivos contribuyan un poco más a dar visibilidad y legitimar la tarea como antropólogas que en mi caso intervenimos en salud pero en el ámbito de la gestión pública en general me planteé como tres ejes temáticos un poquito para hablar de sobre o algunas preguntas acerca de nuestra formación curricular sobre preguntarnos acerca de qué es esto de la profesionalización de la antropología y la producción del conocimiento que generamos desde nuestros desde nuestros espacios mi experiencia bueno yo soy antropólogo por la Universidad de Buenos Aires no estoy inserto digamos dentro de la Universidad de Buenos Aires en un equipo de investigación desde hace ocho años sí soy docente de la Universidad Nacional de José C. Paz en la materia de antropología de salud y allí sí estamos dentro de formo parte de proyectos tanto de extensión universitaria como de investigación y desde el año 2004 me desempeño en este lugar que aquí bueno les traje un poquito la estructura para ver un poco la complejidad digamos del lugar y de todos los actores que formamos parte de estas distintas áreas de la dirección de respuesta al VIH en la Argentina es una dirección que depende de la Secretaría de Acceso a la Salud por debajo está la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias por debajo una dirección nacional del control de enfermedades transvisibles y más abajo viene justamente nuestra dirección bueno después trataré de dejar algunas preguntas que siempre en algunos ámbitos en donde he estado y donde podemos vincular la antropología y la gestión todavía siguen circulando y dando vueltas y bueno celebro espacios como estos para poder charlarlos y que tienen que ver que bueno justamente comenzar a trabajar por fuera de la academia genera ciertas preguntas acerca del rol y de la pertenencia a la pertinencia perdón de la que uno viene y que las respuestas a estas preguntas muchas veces en un principio se me se me dieron o tenían que ver digamos con el índole de justificar el trabajo o de justificar el posicionamiento como antropólogo para la sociedad en general y que además al menos en el ámbito de la salud es insoslayable que para quienes no son antropólogos ni cientistas sociales todo el tiempo nos exigen una explicación de qué es lo que estamos haciendo ahí es cierto eso fue como un devenir a lo largo de todos estos años que quizá ahora con mucha menos frecuencia tenemos que dar esas esas explicaciones y que bueno un poco fue lo que lo que me pasó a mí digamos desde mi experiencia y desde mi trabajo en la gestión decirles bueno básicamente que la política sanitaria en VIH en Argentina en particular vas a subaccionar en tres líneas internacionales impulsadas también desde el sistema de Naciones Unidas hay una agencia internacional específica llamada ONUCIDA que desde allí se dan respuestas a la epidemia del VIH y que bueno esos lineamientos internacionales los cuales Argentina también los adopta tienen que ver con en principio un eje más de carácter filosófico en el cual todas las acciones y todas las propuestas de prevención de diagnóstico de tratamiento y de atención al respeto por los derechos de las personas la promoción de su autonomía la respuesta digamos a mejorar su capacidad de valorarse activas en la prevención y el tratamiento de esta patología el fundamento es principalmente la producción de autonomía y no el ejercicio del control la respuesta es controlar la epidemia a través de activación de mecanismos digamos que faciliten la participación de los ciudadanos y en particular de grupos más vulnerables existe también por supuesto dentro de este ámbito un tan digamos este medicalizante biologicista no es cierto de un paradigma epidemiológico no es cierto que no lo podemos obviar pero que si se rescata y sobre todo con el aporte de los antropólogos y los cientistas sociales en general este paradigma ha sufrido cambios dado que en los comienzos de la epidemia se hablaba de factores de riesgo con un fuerte basamento como dije antes en tradiciones de la biomedicina de la estadística y que uno de sus rasgos fundamentales era considerar al individuo como un sujeto universal digamos racional y que estaba por fuera de cualquier contexto histórico social y cultural si bien es el modelo de la epidemiología de los factores de riesgo en los últimos años se ha cambiado un poco ese paradigma para hablar un poco más del paradigma de la vulnerabilidad no es cierto y ese paradigma de la vulnerabilidad considera que la probabilidad en este caso de la exposición de las personas a una enfermedad como es el caso del VIH es la resultante de un conjunto de diversos aspectos de niveles de complejidad los aspectos más individuales más colectivos o más programáticos no es cierto y justamente en los individuales bueno digamos esto es en este nivel es la posibilidad de evaluar el grado o tipo de información que el individuo o la persona tiene acceso su capacidad de elaborarlos y la posibilidad también de transformarlos en prácticas efectivas de cuidado en este caso los colectivos tienen que ver más en la posibilidad de transformar conocimientos en comportamientos o adoptar nuevos comportamientos en función del contexto material y del sentido donde se mueven las personas y por último este eje programático que es allí donde justamente como funcionarios del Estado digamos puede es donde se daría una respuesta porque permite la verificación de esfuerzos programáticos en políticas en proyectos volcados al ofrecimiento de las condiciones por las cuales las personas y los grupos pueden superar esas debilidades es decir que bueno estas tradiciones al menos de la experiencia que yo vengo llevando adelante en esta temática es decir trabajar de una perspectiva de derecho tomar como fundamento epidemiológico el paradigma de la vulnerabilidad y tener un eje político o tomar perdón o tener perdón como eje político la promoción del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil que es muy importante en la historia del VIH son las que dan sustento al trabajo de esta dirección para mejorar el acceso de la población en general a los sistemas de salud y que entendiendo que los esfuerzos programáticos para mejorar las posibilidades del cuidado forman parte de una respuesta y son responsabilidad de los Estados ¿es cierto? Básicamente era un poco para presentar el contexto digamos de donde vengo sobre estos ejes dejé estas preguntas que generalmente nos hacemos en estos tres ejes temáticos que tenían que ver con la formación curricular la profesionalización de la antropología y la producción del conocimiento y creo que digamos en este devenir que yo estoy trabajando desde el año 2004 nos hemos hecho estas preguntas y he pasado como por varias instancias pero al menos bueno el ejercicio del trabajo desde mi profesión de la antropología puedo decir que hemos dado aportes a la formación de políticas públicas en estas instancias ¿no es cierto? decir que bueno dentro digamos del campo de la salud hemos realizado trabajos de investigación los trabajos de investigación son conjuntos son con las sociedades civiles son también a través de acuerdos con universidades tenemos experiencia de trabajo en ellos tenemos experiencias también incluso desde como lugar de antropólogos y a través del colegio ¿no es cierto? yo vengo del colegio desde el año 2010 digamos en las distintas gestiones por ejemplo desde nuestro desde nuestro lugar hemos podido por ejemplo realizar el primer concurso para para cargos en salud para antropólogos de la ciudad de Buenos Aires donde uno también tuvo que ver que esos esos concursos estaban diseñados para equipos médicos ¿no es cierto? fundamentalmente donde quizá tuvimos que cambiar hasta el sistema de calificación de puntaje ¿no? donde los doctorados valían por ejemplo centésimos y tenían que ver justamente con tratar de de amoldar y acomodar y que esos cargos ocupados por antropólogos en el ámbito de la salud cuando alguien se jubilaba o se retiraba sean vueltos a ocupar por antropólogos ¿no? que eso no no se había no se había visto no se había visto antes y fue una una gestión por ejemplo que habíamos hecho desde desde el colegio trabajos de investigación conjuntos hemos tenido también experiencias de trabajar con el programa de antropología y salud de la doctora Susana Margulis donde también hemos hecho digamos investigación como herramienta y un dispositivo para la gestión ¿no es cierto? eso porque bueno también los trabajos de investigación en los ámbitos públicos o de salud en primer lugar requieren de menos tiempo y en segundo lugar también la importancia de también dejar que este trabajo en gestión en el marco de quizás hacer una investigación conlleva la expectativa ¿no? de un cierto resultado un producto de trabajo que traiga aparejado resultados concretos y también para la 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 conformación o la o dejar al menos recomendaciones para la construcción de una política pública ¿sí? por ejemplo también digamos dentro de nuestro del rol o del aporte digamos que la antropología pueda hacer en estos espacios como una dirección en la que yo trabajo también se producen este documentos informes ejecutivos informes de gestión se producen también este bueno resultados de investigación elaboración de guías este contenido para materiales comunicacionales como en el caso de VIH digamos donde este y más particularmente en el área de prevención donde yo trabajo este también este se debe difundir ese tipo de información el trabajo en capacitación acuerdos conjuntos también con organizaciones de la sociedad civil con universidades digamos hay también trabajos de transferencia de convenios quizá por ejemplo con los servicios tenemos una experiencia con los servicios penitenciarios por ejemplo y que justamente los resultados de todo eso de esos proyectos de investigación de intervención son justamente para la dar una respuesta a una política a una política pública el rol la cuestión de la de la de la toma de decisiones bueno también dentro de lo que es un ámbito como dije no tan movido digamos más hegemónico biomédico y demás quizá dentro del rol que yo tengo que soy un asesor técnico dentro de un área no la tengo no es tan así pero siempre requiere de la aprobación o de la autorización de un director al menos en la en la experiencia que yo tengo siempre en los diferentes años y con las distintas gestiones y directores o directoras que hubo siempre tuvimos la posibilidad de generar de generar propuestas ya sea investigaciones proyectos de intervención y demás en la cual porque si no quizá a veces uno puede terminar hasta estancándose en un determinado rol en la gestión pública y siempre he tenido al menos la posibilidad de generar digamos estos nuevos espacios incluso también bueno desde mi rol docente en la universidad de José C. Paz llevando esta esta temática en una en una en una materia como la antropología de la salud y en carreras de enfermería también hemos podido digamos lograr esas vinculaciones entre el estado la universidad y también por ejemplo en el caso de José C. Paz el ministerio de salud local es decir siempre pensando en una articulación digamos este del trabajo conjunto y esto de justamente de hacer antropología digamos llevando a la reflexión siempre en ese trabajo conjunto con un otro tengo también el tipo de experiencias también con muchas organizaciones de la sociedad civil particularmente con la población trans donde esa primera experiencia que tuve en una investigación justamente que era de el proyecto era de vigilancia epidemiológica imagínense que lo que se buscaba era resultados de saber cuántas personas tenían VIH y no y bueno me aceptaron digamos aportes de que además de sacarle sangre a las personas y que iba con una encuesta sobre situación sociodemográfica y demás poder hacer algunas entrevistas en profundidad y aportar a ese estudio otra mirada y bueno hoy en día me pasa eso con población trans donde bueno justamente muchos quizá en ese momento nos podían creer que varón cis trabajar con población trans piensen que en esos momentos no se hacían las personas trans no accedían al sistema de salud hoy un poquitito más no tanto pero teníamos que ir a las casas con todo un equipo médico a hacer los testeos a las personas y bueno eso fue un trabajo de campo también digamos muy rico que me permitió esa confianza de hoy en día incluso en el ámbito también de la sociedad civil colaboro también como consultor en la elaboración de proyectos para la organización ATA la asociación de travestis transexuales y transgéneros de argentina para una otra organización gay que es nexo donde bueno digamos esta trayectoria que yo vengo teniendo desde el ámbito de la salud me permite también articular otras acciones con organizaciones desde la sociedad civil desde mi expertise digamos estas preguntas que traje y que todavía siguen circulando las rescaté de otras jornadas que habíamos tenido un conversatorio sobre la red de antropólogos en salud en el año 2019 donde bueno nos propusimos tratar de trabajar o de seguir preguntándonos y debatir sobre sobre estas cuestiones me pareció oportuno traerlo acá en este nuevo espacio de antropólogos en gestión y quizá digamos como conclusión no es algo o como modo de conclusión no es algo terminantemente así cerrado ¿no es cierto? pero yo creo que más que enfocar el problema de la pertenencia disciplinar o el rol de nosotros como antropólogos sería más pertinente o enriquecedor hacer más hacernos este tipo de preguntas que tienen que ver más con la profesionalización de nuestra disciplina ¿no? y que quizá eso nos puede ir despertando algunas respuestas ¿no? digamos es como una breve sugerencia cambiar esta pregunta del rol de la pertenencia o el de la mirada o el del aporte más que y decir y decir más que nada para que estamos aquí y qué es lo que estamos haciendo ¿no? en un momento en algunas discusiones anteriores a veces parecería que esto apuntase más a cuestionar más la formación curricular pero yo creo digamos que apunta más a la a la profesionalización de nuestro trabajo como como antropólogos bien dicho dicho esto digamos creo que para reflexionar es este este trabajo ¿no? de la gestión que conlleva como dije antes este la expectativa de resultados porque bueno quizá dentro del ámbito de la gestión pública de la salud los proyectos quizá son más cortos pero también se requiere una respuesta más inmediata al menos en el caso de lo que lo que me pasa a mí del trabajo en salud donde se este no solo se trata de que de que Argentina digamos como país solo brinde medicación a las personas con VIH sino atender un montón de otras aristas de la vida social de las personas bueno dejo dejo esto solo como lo podemos compartir después y demás pero digamos en función básicamente de esta experiencia particular y de algunas acciones que les he contado me parece que estas instancias de interrelación entre antropología en acción gestión nos puede permitir repensar nuestra práctica y que también a su vez brindamos herramientas para intervenir no solo en el debate público donde se pone en valor el conocimiento y también las prácticas de los sujetos con quienes trabajamos como para poder incidir también en el diseño de políticas públicas que contemplen justamente las lógicas y las demandas de las personas bueno dicho esto cierro aquí y cualquier cosa quedo a disposición para dudas consultas inquietudes muchas gracias muchas gracias a vos Juan bueno voy a voy a retomar brevemente algo que mencionaste para para hilar un poco lo que lo que estuvieron comentando las y los colegas solamente para para dejar un piso para que puedan seguir conversando e incluir algunas inquietudes que pueden ir apareciendo en el chat creo que precisamente esto de la profesionalización de la disciplina implica no es cierto y estas preguntas que nos hacíamos y que abren el panel y que de alguna forma tienen por detrás esta esta intención no es cierto el colegio de empezar a trabajar por ejemplo con una ley de ejercicio profesional que involucre esto que vos ponías incluso en una de las de las diapositivas en una de las preguntas de las diapositivas que es bueno cuáles son cuáles cuáles son las formas de producción de conocimiento que nuestra disciplina habilita en ese sentido y estas jornadas lo que nos permite es precisamente dar cuenta de ese espectro tan grande que va más allá no es cierto de la de la investigación que tiene una forma específica de producción de conocimiento al mismo tiempo reconocer no es cierto estas digamos estas no sé si llamarlas falencias porque bueno habitualmente los programas los planes educativos fueron pensados en determinados momentos donde la antropología tenía como un rol más crítico no es cierto y por eso no habitualmente no somos consideradas como profesionales para cargos que habitualmente son destinados para sociólogas sociólogos politólogas politólogos no es cierto y es un esfuerzo en el sentido este de bueno por qué no cuál es la imagen cuál es la proyección que se tiene de la disciplina y también ser bastante críticos en el sentido de bueno cuáles son las herramientas esto que mencionaba Laura no es cierto respecto de las capacidades por ejemplo de ir más allá de cierto pensamiento crítico para definir no es cierto desde plazos hasta tareas no a partir de determinadas ideas conceptos colaboraciones etcétera y finalmente bueno pensar si en en esta particularidad que que si encuentro que tiene un poco la la profesión que es que no solamente hace una investigación de aquello que es su su objeto su sujeto no es cierto de de análisis o aquello a lo cual está destinado la la política sino que eventualmente también hay una especie de etnografía de la burocracia que nos permite no es cierto actuar podríamos decir de alguna manera más reflexivamente entendiendo esta mirada etnográfica como algo más que el estar allí como una perspectiva no es cierto con lo cual esta etnografía de la propia institución nos otorga una reflexividad que no solamente tiene en cuenta el rol propio sino también esto de la posibilidad como decía Vanina de hacer trampa de la política pública o la etnografía constante como decía Gonzalo no es cierto de ver cuáles son esas matrices cuáles son cuáles son digamos esos esos conceptos codificaciones que están por detrás de de ciertas políticas o de ciertos lineamientos que están previos no es cierto a la llegada del antropólogo o la antropóloga a esa instancia y entonces poder realizar desde una traducción hasta una hasta desarmar no es cierto ciertos supuestos o hacer colaboraciones como decía Juan que implican bueno ir más allá de sacar sangre etcétera con lo cual bueno esta era un poco mi reflexión creo que en ese sentido estoy más que feliz porque la verdad es que aprendí un montón escuchándolas escuchándolos y bueno antes de pasar un poco a algunos comentarios breves que hay en el chat y también darles la palabra nuevamente si quieren en el orden en el que hicieron las exposiciones para extenderse sobre algo que se les quedó en el tintero le quería dar la palabra a Silvia y pasamos entonces a la nueva ronda Silvia Hola buenas tardes ante todo muchísimas gracias Vanina Joaquín Laura y Adrián por estar acá el último viernes de noviembre a las casi ocho de la noche es un enorme esfuerzo muchísimas gracias también muchísimas gracias a Eva Joaquín Sofía por el esfuerzo del armado al equipo de prensa que es Agostina y Valentina por todo esto por poder lograr todo esto y repetir quizás lo mismo que dijo Eva pero venimos hace varios años en el colegio con esta enorme preocupación a través de encuentros y coloquios sobre el proceso de profesionalización o la inserción y esto surge de los estudiantes y la gente se recibe que nos pregunte y ahora ¿qué hacemos? ¿dónde vamos a trabajar? ¿dónde nos vamos a incorporar? ¿y cómo aprendemos esto? ¿cómo aprendemos que algunas se refirieron a bueno, ¿cómo se aprende esto si la facultad no me lo enseñaron? ¿y cómo voy a trabajar entonces en gestión si nadie nunca me dio un curso de esto? entonces hay esa preocupación ¿qué es esto? ¿es transferencia? ¿es antropología aplicada? y bueno, ¿y cómo lo aprendemos? entonces vamos a seguir con este tipo de encuentros porque vemos que es que es una demanda y es una necesidad cada vez mayor de la enorme cantidad de graduados en 11 carreras de antropología en el país ¿qué hacemos con la antropología? ¿qué aporta la antropología? ¿y qué aportamos? ¿y cómo nos van a conocer en todas estas instituciones privadas y del Estado para incorporarnos? ¿cómo nos hacemos visibles? entonces solamente decirles eso y también que bueno seguiremos el año que viene nos pueden escribir con propuestas también de distintos temas y de encuentros y vamos entonces a las preguntas y comentarios gracias gracias Silvia bueno había una pregunta que entiendo que estaba refería a Gonzalo de Rosana que decía imaginario radical o instituido luego bueno muchas felicitaciones para para las y los expositores Silvia dice quizás las trampas tengan que ir en doble sentido a la academia refiriéndose a las trampas de la política pública a la academia también hay que hacerle trampa tienen también en el chat las referencias de los libros a los que hizo referencia Laura luego hay una pregunta de Bárbara Burton ¿qué tal Bárbara? ¿cómo se conjuga la labor académica con la gestión en términos de perdón porque está larga y no en términos de coexistencia de identidades resulta difícil leerla acá de identidades profesionales ¿cómo se hace gestión perteneciendo a una institución académica y en particular pensar qué vías puede haber para becaries que tienen exclusividad solo compatible ¿no es cierto? para realizar prácticas profesionales piensa en el caso de Vanina que comentó que trabajaba al inicio con una beca de doctorado y cómo fue esa copertenencia bueno luego que estaría buenísimo que se hacían los encuentros la utilidad de conocer las trayectorias bueno creo que dos mensajes más que estoy buscando acá bueno y les dejo la palabra si quiere empezar entonces Vanina y seguimos con la ronda tal como estábamos bueno bueno arranco por esto de poder hacerle trampas también a la academia y bueno siempre se pueden hacer trampas ¿no? este y bueno y depende también la posición que uno ocupa y en que uno le quiere hacer trampas a qué y para qué este y después la pregunta esta si a ver si entendí de cuando empecé el doctorado si tenía beca ¿no? yo me escribí al al doctorado este trabajando ya en la defensoría del pueblo y lo fui haciendo en paralelo en esta retroalimentación que decía antes pero no no fue con ninguna beca digamos ¿no? o sea mi formación académica la fui haciendo también en paralelo con mi trabajo en la en la gestión y además se fue enriqueciendo ¿no? porque este digamos en un principio ¿no? que la inscripción al doctorado tenía que ver más con un trabajo más individual si se quiere básicamente digamos todo mi trabajo que yo había realizado o que venía realizando en la defensoría tenía que ver justamente fue parte de mi investigación de doctorado ¿no? o sea en esta interrelación siempre fue permanente y en ese sentido por lo menos en mi formación siempre fue así porque en mi tesis de licenciatura me pasó lo mismo de que yo en paralelo estaba trabajando en un organismo de derechos humanos y a mí se me hace muy inseparable una cosa de la otra o sea para mí una investigación siempre la fui haciendo en paralelo con mi lugar de trabajo ¿sí? o sea y siempre estuvo unificado nunca lo escindí así que bueno no sé si respondí la pregunta pero pero bueno eso digamos como no nunca lo vi digamos de forma separada este y después no sé si hubo alguna otra pregunta puntual sino después sigo por darle la palabra a los compañeros y compañeras gracias Gonzalo ahí le estaba preguntando a a Rosana por privado a qué se refería con lo del imaginario radical ahí me está diciendo a ver si leo bien imagínate desde cómo se reflexiona ah entiendo claro porque ella ha consultado por el tema del imaginario radical o instituido y eso tiene que ver con lo que plantea Castoriadis que es quien plantea justamente este marco del imaginario instituido digamos que yo tomo el marco teórico de los imaginarios que trabajaron tanto Castoriadis como Durán toda la antropología del imaginario francesa trabajó arduamente en esto y también tiene su raíz en lo que hizo en su momento desde la psicología Jung y otros autores Uwe Burger también es otro autor reconocido acá lo interesante es cómo se plasma lo imaginario en lo pragmático esto que yo decía hoy cómo hacemos para visualizar que eso que está instituido lo podemos ver de algún modo materializado y retomo para ejemplificar esto lo que decía Laura respecto a la toma de decisiones ella le pasa con la jerarquía militar y en política de algún modo es muy similar de hecho uno está imbrincado del otro el orden político el orden militar tiene su génesis de algún modo en lo que Burdi planteaba del campo jurídico o el campo estatal el campo burocrático o estatal y el tema de las decisiones es clave porque es cierto nosotros estamos entrenados para preguntar y para interpretar es como que siempre estamos cuestionándonos todo e interpretando dos o tres veces y en la política es todo ya es todo decidir y cualquier duda es ampliar el rango de decisiones o dilatar la decisión por lo tanto no está bien visto o generar dudas o ser crítico justamente atenta contra la 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 Ese conocimiento Es como de algún modo contradictorio Pero creo que el ejercicio En términos de esto del entrenamiento Está bueno Y creo que también le hace bien A la academia o a la producción de conocimiento Esa necesidad de poder decidir Y de no estar eternamente discutiendo algo Si no poder decir, bueno, lo ejecutamos así Después, si hay una necesidad de cambio O de reflexión, bueno, se puede dar sobre la marcha Pero creo que el ejercicio de la praxis En la gestión está bueno en ese sentido Que le da otra velocidad a las decisiones Y también una toma de responsabilidad Que creo que también es un punto importante Cuando uno decide y ejecuta Adquiere un nivel de relevancia La responsabilidad que uno tiene al ejecutar eso Por lo tanto, es importante pasar a ese plano de la acción Y que no quede siempre en un plano pasivo O de la opinión Que muchas veces termina siendo un plano estrictamente Cuasi periodístico, ¿no? Donde lo que se hace es opinar, opinar y opinar Y no hay un acto, una praxis De decir, bueno, esto se ocurre de este mundo Entonces creo que en ese sentido Es muy importante para nosotros como ejercicio De la práctica profesional El poder tomar decisiones El poder ejecutar los programas O los proyectos o las políticas que diseñamos Y creo que le hace muy bien a la disciplina O sea, le da otro nivel De exposición y de juego Con otras disciplinas y con otros profesionales Creo que la antropología históricamente Ha quedado relegada De cierto campo de la decisión Y sobre todo en la gestión pública Porque otras profesionales no han ocupado Hay un dicho que yo aprendí acá en la política Que es que Si uno no ocupa el lugar Otro lo va a ocupar seguro Es decir Si uno no va de candidato O no va de funcionario O no va de lo que fuere Alguien lo va a ocupar igual Porque es necesario que eso ocurra Por el simple hecho de que hay demandas sociales Y hay que dar respuesta desde el Estado Entonces Creo que a nivel profesional A nivel campo disciplinar Viene pasando un poco eso, ¿no? Que las problemáticas estrictamente culturales Sociales Las dinámicas que decíamos hoy Respecto a las políticas sociales Se fueron ocupando por otros campos disciplinares Y por otras profesiones En gran parte En gran medida Porque la antropología Los antropólogos Antropólogas No lo han hecho Así que creo que es un gran desafío Para todos nosotros Y bueno Obviamente estoy de acuerdo Con lo que planteaba hoy Eva y Silvia Respecto a llevarlo esto también A un plano del orden legislativo Creo que es súper importante El tema de la ley El tema de la regulación Y un montón de prácticas Que también le dan jerarquización Y le dan Como decía hoy Posicionamiento a la antropología Dentro de Otros marcos leales Y otros marcos disciplinares Que tienen otras profesiones Gracias Gracias Gonzalo Aclararía también Que allí donde Hay un lugar Que puede ser ocupado Por otro Podemos crear también Nuevas necesidades Este Respecto de nuestra profesión Para jugar un poco Con el dicho Laura Sí Muy rápidamente Para contestarle A Bárbara Cuando ella dice ¿Cómo es posible? Bueno de hecho Es posible La gestión pública Permite tener Un cargo docente De pocas horas Pero permite Es compatible O sea que se puede Digamos Y creo que lo que uno hace En esos contextos Es como inclinar la balanza Hacia un lado Hacia el otro Digamos Claramente Toda mi energía Hoy está en el ministerio Y no está Digamos En la universidad Y digamos En otro momento Es al revés Pero creo que Y también es necesario Porque uno mantiene Ese espacio De reflexión Digamos De docencia Que nos ayuda También a A pensar Y retomando Brevemente También lo que decía Gonzalo De que el hecho De tomar decisiones Así viene a la disciplina Absolutamente Porque si nosotros Nos quedamos solamente En el plano Digamos Del discurso Siempre vamos a creer Que tenemos todo resuelto Y que tenemos razón Digamos Por decirlo de manera Así muy simple Cuando uno toma la decisión Y ve que las cosas No son tan fáciles Eso lo obliga A pensar de otra manera A ajustar El análisis Digamos Y hacer mucho más preciso Porque estando En el plano discursivo Y de la crítica Cuando no está Digamos En juego Ni nuestra posición Ni nuestra persona Ni digamos Las vidas Afectar las vidas De otros Es más fácil Digamos Entonces creo Que comparto Totalmente con Gonzalo De que esto es algo Que le hace muy bien A la disciplina Gracias Juan Estás muteado Estás muteado Un poquito No Quedé pensando Un segundito Allí Lo que decía Laura Quizá un poco más En el ámbito De la salud Y donde Donde yo trabajo Si bien no soy Un decisor Definitivo Hay que tener en cuenta Tres cosas Digamos Se trabaja para uno mismo Se trabaja para Para un otro O con otros Y se trabaja Para algún colectivo Que son organizaciones De la sociedad civil En el caso De las personas Con VIH Pero también Hay modos De Digamos De producir salud Digamos Que se van aprendiendo En el mismo ámbito En el cual uno Trabaja Que se yo Quizá En mi caso Al ser un programa Tan sensible Como dentro Del Ministerio de Salud Como es esta temática Hay muchísimas cuestiones Que se Que se trabajan Como de manera Horizontal ¿No es cierto? O sea En la oficina Suena un teléfono Y lo atiende Desde el director Hasta La persona Que atiende En la recepción Porque Ahí sí Está la vida De una persona Por ejemplo ¿No es cierto? Y son como Modos De Que hemos aprendido También Los cientistas Sociales Digamos En Los modos De producir salud Dentro de un ámbito Tan Como dije antes ¿No? Hegemónico Y biologicista Donde Quizá Esa horizontalidad Nos permite Como es mi caso Yo ahora Por ejemplo Trabajaba en un área Muy muy De prevención En cuanto a capacitaciones Proyectos de intervención Y demás Y hoy en día Quizá me permite Trabajar más En Aspectos de Lo que se llama Cooperación internacional Digamos Con las agencias De Naciones Unidas El Mercosur La cooperación Sur-sur Digamos Donde Uno hace un trabajo técnico Y la decisión política Después la toma En este caso El director Pero Donde está en juego Digamos Como el país ¿No es cierto? Pero al menos Me permite Digamos Insertarnos En todos esos ámbitos También Pero creo que Bueno La verdad que No tengo mucho más Para decir Pero muchas gracias Por haberme convocado Y haber aprendido También De las otras experiencias De los Compañeros y compañeras Bueno Muchas gracias No sé Si alguno se quiere Extender sobre algo más Que le haya quedado En el entero Tenemos Tenemos unos minutos Todavía Yo aprovecho Para decir Que en el Canal de Youtube Del colegio Esto va a quedar En una sección De videos Sobre las jornadas Porque entendemos Que tanto esta Como la jornada Anterior Son material Bastante interesante Para las Y los estudiantes Para bueno Para los colegas También ya Graduados Así que bueno Para que lo tengan En cuenta Si lo necesitan Como material La jornada anterior También fue Bastante interesante En relación A la apertura ¿No es cierto? De lo que es Las trayectorias Profesionales De las Y los antropólogos Así que bueno Les pregunto Si No sé Si Vanina Tenías algo más Que decir Que habías Cortado Para darle paso A los A los demás No sé Si hay mucho más Además A esta hora Ya no El cerebro No me está funcionando Pero no Me parece esto En línea Con lo que venían Planteando Los colegas Me parece que es Fundamental esto Pensar El quehacer Antropológico También Tiene un posicionamiento Y ese posicionamiento Tiene que ver Con Hacer política Pero no en el sentido Partidario Sino hacer política Desde la práctica Profesional Y la manera Justamente Como decía Gonzalo De Tener este Posicionamiento Y hacerlo jugar Es fundamental Ocupar estos espacios Y darle Valor A que esta Profesión Ocupe estos Espacios Desde el lugar Que tiene La profesión Porque a veces Quizá Se confunde Digamos Quizá nuestro lugar Es muy similar Al que puede ser De un sociólogo O De un trabajador Social O etcétera Y no se Contempla La especificidad Que tiene la antropología Y lo que puede aportar En estos espacios Este Entonces bueno Me parece que ahí Si hay un trabajo Importante por hacer Y Un trabajo muy importante También Desde la academia En ese sentido ¿No? Porque Por lo menos Bueno Yo soy vieja Pero en la formación No me han enseñado A A Como Digamos Uno Posicionarse Desde la disciplina Antropológica En estos espacios De gestión Este Como Uno Lo fue construyendo A partir De la experiencia Del conocimiento Del trabajo Con los otros Y Este Pero Pero bueno Hay algo ahí En la formación Que sigue siendo Muy muy académica Y deja de lado Digamos Todo lo que puede Aportar La disciplina En la gestión Para poder Incidir En Las políticas Públicas Perdón Y muchas gracias Muchas gracias También por Por invitarme Que fue súper interesante Escuchar las Distintas Ponencias A ustedes Bueno No sé si alguno Quiere aportar Algo más Si no Vamos Cerrando Ya En viernes Sí Gonzalo Simplemente también Agradecer A ustedes Al colegio A los organizadores A los colegas Que también participaron Que creo que Es una mesa Súper interesante Y que estaría bueno También sostenerlo Cada uno de su lugar Y con fuerza Desde el colegio Como para Trabajar en esta línea Que venimos Diciendo Creo que es Súper interesante Suma muchísimo Así que también Súper agradecido Con todos ustedes Y con todos los participantes Que son un montón Sí, no podemos dejar de notar Que para Para la fecha Y para la hora Hemos tenido Una participación De 70 personas Lo cual es un número Bueno Que ha ido decreciendo Ya Conforme la hora Pero Bueno Bueno Sería entonces Todo por hoy Nuevamente Muchas gracias Al apoyo De De todas Y todos Así que No me No me Quedan más Más que decir Este Que esperamos Que el próximo año Podamos continuar Con estas jornadas Les estaremos informando Los que no están asociados Asociense Al colegio Suscríbanse Al canal Síganos En facebook Este Porque bueno Estamos haciendo Bastantes actividades Que sobre todo Requieren de la participación De todas Y todos nosotros Del conocimiento mutuo De De entender Que es lo que hacen Otras Otros colegas En distintos espacios Y a todo esto Hablando de conocernos Bueno Soy Eva Musopapa No dije mi nombre Al principio Este Esto de empezar Un poco antes Las Las transmisiones Hace que bueno Uno entre como Ya por su casa Pero bueno Muchas gracias A todos Y a todas Y nos vemos En otra oportunidad Adiós Gracias Hasta luego Muchas gracias